Ya estamos de regreso aquí en la zona de juego de Zona Franca y bueno pues para hablar del conjunto de Celaya, esta situación que se ha generado a raíz de su eliminación, a raíz de pues el cierre de esta temporada del fútbol mexicano, pues de los rumores que se generaron en torno a la supuesta venta de la franquicia de Jaguares de Chiapas a Celaya, estos rumores pues que con el transcurrir de los días aumentaron, sobre todo la afición de Jaguares, me parece que aquí en Celaya sí hizo ruido, pero no tanto como allá en la selva chapaneca, en donde los aficionados pues estaban ávidos de conocer el futuro del equipo y bueno pues entonces hubo poca información de parte de ambos clubes, pero bueno pues al parecer ya sí hubo un acercamiento, hubo la posibilidad, pero bueno pues tal parece que ya Celaya no dará digamos marcha atrás, por lo pronto no va a utilizar esa posibilidad de ascender de manera administrativa al máximo circuito. Bueno, el equipo de Chiapas que estaba sostenido prácticamente sobre alfileres, porque dependía muchísimo del presupuesto público, prácticamente tres sexenios mantuvieron al equipo o más, que yo tenga memoria, mantuvieron un equipo que todavía no terminaba de asentarse primero en el profesionalismo, el profesionalismo contrae muchas obligaciones, incluso laborales, entonces esa parte de la solvencia económica nunca se les pudo dar sostenido simplemente en el presupuesto público es muy difícil. El primer impulso pues estamos de acuerdo, en algunos casos incluso se recomienda pues que haya esa primera ayuda del gobierno para poder promover no solamente la práctica deportiva, sino también la inversión. En un inicio pues vamos, se puede utilizar, pero no se puede sostener por tanto tiempo, prácticamente son casi 20 años de una inversión completamente asentada en el financiamiento público y así era muy difícil, muy difícil aún con el populismo que suele surgir pues en esos casos. Y Celaya, pues bueno, la relación que tiene el equipo de Celaya es completamente privada con un contrato de comodato con el municipio, utilizando el estadio Miguel Alemán Valdés. Entonces, tenían ellos la aspiración de llegar a la primera división por esa vía, pero siempre con el difícil paso que es pues lo económico. También Celaya en algún momento tuvo problemas de índole monetario y pues también esto iba a comprometer en demasía. Guillermo Lara es un empresario 100% futbolero, no lo dudo, pero bastante hiperactivo, bastante activo en lo que son estas gestiones y sus gestiones nos indican que pues fue, vamos, que revisó la posibilidad ampliamente, no solamente en Chiapas, sino también en otros equipos. Así es, y que a final de cuentas, insisto, pues tal parece que esa posibilidad se va a desechar, ¿no? Vamos a escuchar justamente a Guillermo Lara, vamos a poner este audio, hoy hubo una rueda de prensa en donde Guillermo Lara justamente pues hablaba acerca de un partido de homenaje a Emilio Butragueño, que es la primera cuestión que pues se iba a manejar, pero también habló acerca de esta situación del equipo. Entonces vamos a escuchar a Guillermo Lara, vamos a poner y ver qué dice el socio del conjunto de los cajeteros de Celaya. Lo más importante es la manifestación de una persona que ama a la ciudad, que ama al equipo, que lo ha manifestado en cada momento y que en determinado momento nos honra mucho porque es un representante del fútbol mundial. Yo les puedo decir que me dio mucho gusto porque cuando yo le pedí esto, él se sonrojó, me dijo, oye, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Esto le digo, porque mira, yo leí hace algunos años una entrevista que te hicieron los medios y tú manifestaste que los tres mejores años de tu vida los habías pasado en Celaya. Futbolísticamente, como desarrollo humano, como crecimiento, tú los habías vivido aquí. Pensamos que es la persona que tiene mejor reconocimiento, tanto como ser humano como futbolista, en nosotros y que es un motivo para todos los jóvenes y para todos los actuales futbolistas, es un gran ejemplo a seguir. El proyecto de Celaya sigue intacto, nosotros vamos a subir por méritos deportivos y vamos a hacer todo lo posible por ser un equipo altamente competitivo y queremos ascender, obviamente. Hubo muchos contactos ofreciéndonos equipos de primera A y ofreciéndonos equipos de primera división, que son tres equipos que pueden estar a la venta, desde mi punto de vista, que es Puebla, Jaguares, y en determinado momento había la posibilidad también de que el equipo que hacienda era otra opción. Entonces, sí hubo, a mí en lo particular nadie me habló, yo no me reuní nunca con López Chargoy, porque no me pueden ver, me vomitan por antecedentes pasados. Con el señor gobernador nunca tuve ningún contacto, yo, Guillermo Lara, no tuve ningún contacto. Alan Echar no tuvo ningún contacto con nada, eso se los puedo garantizar. Ahí estuvieron las palabras de Guillermo Lara, habló, por supuesto, insisto, del partido homenaje a Emilio Utragueño, en unos instantes más ahondamos sobre eso, y habló sobre esta situación de la supuesta venta de la franquicia de Jaguares de Chiapas a Celaya. Pues ahí estuvo esa posibilidad, señalaba que se le ofrecieron algunas franquicias, la posibilidad de la que se hablaba era en específico la de Chiapas, y bueno, pues también trascendió ahí, digamos en los pasillos, esta situación de que realmente Celaya se echó atrás en esta situación de la franquicia debido al alto costo que le estaba poniendo ya la directiva del conjunto de Jaguares por la franquicia. En una situación que, bueno, pues un equipo con tantos problemas, tantas situaciones que sufría Jaguares, pues que estaba exigiendo demasiado dinero. Se acercaron a él, es lo que él dice. Bueno, yo creo que al final lo que queda es esto, es finalmente el fútbol estufa, en los negocios también tienen este tipo de trascendidos, este tipo de rumores. Yo creo que Guillermo Lara al final deja muy en concreto esta parte de las oportunidades que se tuvieron para poder acceder. Y si en un determinado momento él no aceptó ninguno de los ofrecimientos, pues bueno, se dan decisiones completamente empresariales, no deportivas. Evidentemente que al aficionado común, al aficionado que va al estadio, pues le gustaría mucho más que esto se consiguiera por la vía deportiva. Es factible incluso también lo que decía sobre el equipo que ascendiera, porque Juárez, que va en este caso está perdiendo la serie con los rayos del Necaxa, los rayos yo los veo más encaminados a esto, a conservar la franquicia, a mantenerse firmas en la primera división, en esa búsqueda. Le apostaron a ese proyecto, es la apuesta principal, están donde están precisamente por esa apuesta deportiva. Juárez sí los veían más y tenían esa tendencia quizás a poder vender la franquicia, porque todavía no estaba muy firme la plaza en la que iban a jugar. Tenían todavía un proyecto. A su primer año, ¿no? A su primer año. A su primer año, era un desarrollo todavía el que tenían que realizar. Pero bueno, Guillermo Lara sí son sus formas, él mismo lo menciona, por cuestiones de antecedentes. Bueno, Guillermo Lara tiene muchos antecedentes, digamos, no muy tersos en la liga. Pero bueno, es un empresario deportivo que está ahí finalmente jugando sus cartas. La situación real es esa, ¿no? Los Celaya se quedan en el ascenso MX, se descarta por completo la situación de la llegada del fútbol de primera división a Celaya por la vía administrativa y pues a ver si en la siguiente temporada se les cumple ese, por lo que tanto están trabajando, ¿no? Por conseguir el ascenso de manera deportiva. Este último torneo lo hicieron de buena manera, un paso perfecto como local, como visitante no les fue tan mal, pero a final de cuentas, pues justo en el peor momento fallaron como locales, ¿no? En la aguilla, cuando con un empate les bastaba, bueno, cayeron frente a Atlante, ¿no? Este año, pues esa será su tarea, ¿no? Conseguir redondear justamente ese trabajo que se hizo en estos últimos tiempos y, bueno, pues tratar de conseguir el ascenso de manera directa. Y en otro tenor, bueno, pues hablaron de este partido homenaje a Emilio Butragueño, este jugador español que fue figura a mediados de la década de los 90 y que, bueno, fue parte fundamental del subcampeonato de Celaya en el máximo circuito ante Necaxa en la 94-95. Y que, bueno, pues ahora la directiva de Celaya le quiere rendir este homenaje. Todavía está pendiente esta situación que se manejó del cambio de nombre al estadio Miguel Alemán Valdés por Emilio Butragueño. El municipio es el que está frenando esta situación, pero por lo pronto se van a enfocar justamente en el partido homenaje. No va a ser el 2 de junio, a las 7 de la noche, el sábado 2 de junio, ahí en el estadio Miguel Alemán Valdés, y donde, bueno, pues la intención es que la mayoría de los jugadores que vivieron esa final estén presentes y, bueno, pues por supuesto con algunos invitados. Bueno, y sobre todo también los que estaría pistoso, también el otro equipo de enfrente también mantuviera algunos. Claro, sí, sí. O también llamar a algunos. Lo que llama la atención es que no tiene muchos nombres. No tiene muchos nombres, o sea, anuncia algo que todavía no está cuajado a su 100%. Está confirmada la participación de Emilio Butragueño. Bueno, pues ya sería el colmo que no, ¿no? Que no, entonces... Y también llama mucho la atención su empeño en cambiar el nombre. Pareciera por ahí un ofrecimiento expreso que él realizó y que lo excede en ese sentido, porque el estadio no es de él, el estadio es del municipio. El mismo caso que sucede con el Estadio León, es un contrato que tiene que asumirse, es un contrato que le está rentando una casa y esa casa tiene que mantener el nombre y tiene que mantenerse evidentemente con esto. Él está apelando finalmente a la inversión que está realizando en el equipo y en el estadio mismo, que realmente no ha sido la gran cosa. Vamos, faltaría mucho para poder hacer valer ese nombre y que prevalezca su propuesta, que realmente es algo que en Celaya les costaría mucho trabajo cambiar ese nombre. Es realmente algo histórico. Ese estadio lleva el nombre en honor al presidente que precisamente les dio muchísimas... Vamos, impulsó, tuvo un hincapié, un acentuamiento más en el desarrollo industrial que tenía Celaya precisamente durante el sexenio de Miguel Alemán. Su esposa era de ahí, su esposa era de Celaya. Y bueno, pues todo esto... Vamos, estás jugando ya con valores históricos que tiene la propia ciudad. Que realmente a lo mejor, digo, también es el nombre de un estadio, a lo mejor no trascendería mucho, algo tangible, pero realmente sería una situación muy criticable para la mayoría. Lo más seguro es que, por ejemplo, buena parte de la población que no sea amante del fútbol, realmente a lo mejor no le va a interesar tanto, pero va a haber otro sector, aunque no le guste el fútbol, que sin duda alguna se va a poner en contra debido a esta situación de carácter histórico. Pues bueno, finalmente el Celaya es otro de los equipos profesionales que tenemos en Guanajuato. La franquicia que también está libre, yo creo que esa no la mencionó, es la de Irapuato. Es otro proyecto que queda ahí suspendido. Entonces, bueno, es el fútbol profesional de Guanajuato, que en algún momento fue muy, muy fuerte. Pues con el ascenso de curtidores, ¿no? En el 99 llegaron a estar, aunque no jugaron, se vendió la franquicia de curtidores, pero eran cuatro equipos. Serían cuatro equipos. En el estado de Guanajuato. Bueno. En primera división, hubiera sido un número impresionante, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos con la mesa de zona de juego. También llegamos al final, por supuesto, de la emisión del día de hoy en Zona Franca. A nombre de Arnoldo Cuellar, todos los que colaboran aquí en Zona Franca, les agradecemos demasiado su atención el día de hoy. Y por supuesto, nos vemos aquí el día de mañana.